En el marco de los festejos del 46 aniversario del sindicato de taxista Andrés Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín dio el banderazo oficial a las primeras 100 unidades del taxi naranja y la modernización en el servicio que garantiza el confort y la seguridad para el usuario. Equipados con sistemas de localización GPS, vigilados con videocámaras 360 y monitoreados en el servicio las 24 horas, entraron hoy en servicio en Cancún nuevos taxis bajo la modalidad de taxi naranja, un transporte público cómodo, accesible, incluyente y con seguridad para mujeres, menores de edad y adultos mayores. Los conductores de estas unidades fueron capacitados y certificados con la nueva plataforma. En una primera etapa en el año de 2018 se presentó el programa Taxi Naranja, con el que se busca sensibilizar y certificar el uso de estas buenas prácticas en materia de género y nuevas masculinidades y no discriminación, buscando mejorar el servicio que brindan los trabajadores del volante.